Racing le ganó 2 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el día de ayer en un partido trabado que le costó a varios de los jugadores de Racing jugarlo, un partido que por lo visto por como Racing lo ganó es de copar el campeonato, un partido donde no hubo tantas situaciones de gol, más allá del remate de Almendra en el primer tiempo, pero Racing creo yo que jugó con la cabeza en cuidar los jugadores que no se lesionen, en tener la cabeza más que nunca en Paraguay en la final de la Copa Sudamericana que tiene ahora el 23 de noviembre frente al Cruzeiro, un Cruzeiro que acaba de comprar a Gabigol en 9 del Flamengo y yo creo que eso es lo que más se notó en el partido, el verdadero futbolero si ve un partido como esto te lo vas a ver decir porque Independiente Rivadavia fue un poquitito mejor que Racing pero con nada, porque no generaban tanto peligro, porque Aria le tapó un tapadón a Villa de manera inteligente cuando después Erlínea cobra upside, un Racing que fue un poco más ordenado cuando estaba jugando el primer tiempo, que era entretenido el primer tiempo, porque el segundo tiempo gente, el segundo tiempo era para agarrarse la cabeza, para sacar el partido, para prepararse unos pochoclos y ponerse a ver una película, tal cual a un domingo de lluvia, Sebastián Villa tuvo para mi punto de vista un buen partido, profundizando, jugando a las espaldas de Sosa y Colombo como podía porque Independiente Rivadavia juega a buscarle los espacios a Villa, un partido que Racing arrancó perdiendo rápidamente por un cagadón que se mandó a Almendra en salida y llega el gol de Ramis en aquel centro, de manera inesperada para la gente de Racing, un Independiente Rivadavia, que se la rebusca con sus herramientas, porque yo creo que Sebastián Villa es más que todo el plantel de Independiente Rivadavia de Mendoza. Racing con esta victoria queda nada más ni nada menos que a 5 del puntero, que hasta hoy, comenzando la semana, un lunes, es el puntero Vélez, que jugará a las 4 de la tarde frente al Deportivo Riestra, porque Racing recordemos que a lo largo del campeonato perdió puntos pelotudos, como contra Banfield, que es el partido más comunente, y sobre todo contra Belgrano. Racing tendrá que tener puesto en la cabeza, a partir de este comienzo de semana, que si hoy no le llega a ganar Vélez a Deportivo Riestra, porque juegan en cancha de Riestra, Racing deberá ir a jugar contra San Lorenzo en Boedo, pensando en ganar, ahí de visitante, sea como sea, para empezar a meterse en la lucha del campeonato. Días antes de jugar una final de Copa Sudamericana, porque para Blanco esto es un retiro de presidencia. No sé qué es lo que va a pasar después de los votos, las elecciones, pero creo que en mi punto de vista, Blanco, de buena manera, seguiría de Racing, porque de sacarlo a Racing de las deudas, antes de que se funda, a armar este equipo copero, que más que nunca demuestra ser un equipo unido, y que tiene ganas de ser campeón, y sobre todo, de la mano de alguien que es de Racing, es Racing, de la mano de Gustavito Costas. Claramente, gente, claramente, de la mano de Gustavito Costas. Porque ayer, en Avellaneda, cuando Racing perdía 1 a 0, lo empata rápidamente en Maravilla Martínez, cuando a Racing le costaba estar en partido, Maravilla Martínez, que su estadística es descomunal, 28 goles en 45 partidos, es una locura, y esto no se habla en los medios de deportes. No, llega a ser Borja, hoy le estarían chupando la happy cuando el hinchado de arriba lo reputea. Esto es lo de Maravilla Martínez, en Europa, sería top. Pero Maravilla Martínez en Racing es goleador en Sudamericana, goleador en el torneo local. Racing tiene que hacer que Maravilla Martínez se quede a vivir en Racing. Porque tiene mucho para darle. Sosa jugó bárbaro. El partido de Sosa, tapando el 2 a 2, sacando de arriba, de abajo, probando de afuera. Me gustó el partido de Sosa, Martirena, en estado de confianza, en estado de potenciarse, de aprovechar y decir ahora es mi momento. Metió asistencia en el 1 a 1 centrazo a Maravilla Martínez. Juan Fernando Quintero aparece cuando le cobran la falta a Vieto. Quintero, en su mejor momento en Racing, dijo yo voy a patear este tiro libre. Le pegó y la clavó al ángulo, gente. Hacía mucho que no veía goles de tiro libre en el fútbol argentino. Porque ya casi que ni se ven. Y Quintero, haciendo gol de crack, de tiro libre, al ángulo, cuando en muchos partidos a Quintero, en Racing le faltó gana, le faltó actitud. Había llegado a un punto que hasta el hincha de Racing, por momento no lo quería más. Pero de Corinthians, para acá, cambió la cara del hincha de Racing contra Quintero. Ahora te dicen que es un jugadorazo, Juanfo. Quintero, que también hay que reconocer, antes de que empiece a jugar apagado en el campeonato, le ha dado triunfos importantes a Racing en el campeonato. Maximiliano Salas, hombre que no tuvo buen partido, que jugó bárbaro contra el Corinthians. Pero yo creo que contra Independiente, Rivadavia de Mendoza, jugó a cuidarse. Jugó a no lesionarse. Que es un jugador inteligente. Que por eso creo que no ganó, por eso creo que no trabó. Quiero pensar eso de Salas. Porque Salas juega bárbaro. Porque hay veces que Salas tiene partido para ser convocado por la selección. Y en un momento Costas, al pedo, lo puso de 9. Porque después de ahí se perdió. Ursi. Alguien me explica lo de Ursi en Racing. Para mí, no tiene que jugar más Ursi en Racing. Es el Paul Fernández de Racing. Porque ha tenido muchos partidos desvalorados por el motivo de que nunca juega bien. Y siempre que entra, entra para el orto. Muchos no sabemos de qué juega Ursi. Porque no lo tenemos a Ursi. Un jugador que Racing no va a comprar cuatro palos y medios verdes. Para mi punto de vista, no tiene que entrar más Ursi a jugar con la camiseta de Racing prestada. Prestada porque juega con la camiseta de Racing prestada. Un Racing que tendrá buenos pibes. Pero si los pibes enfocarían en ser coperos. En campeonar. No en la joda. Y ponen ganas. Pueden rendir. Almendra no tuvo buen partido más allá de ese remate en el primer tiempo. Un espanto el partido de Almendra. Tardidísimo. Almendra. Nardoni. Otro jugador. La serie que jugó Nardoni contra el Corinthians. Es para aplaudirlo. Yo creo que Nardoni jugó a media máquina. A su ritmo. Pensando en el 23. Pensando en que no lo lesionen. Y pensando en cuidarse. Porque Nardoni quiere estar firme para el 23. Ir a Paraguay y dejar todo. Junto a Martirena. Junto a Salas. Junto a Quintero. Junto a todo el plantel de Racing. Junto a Almendra. Junto a Maravilla Martínez. Que vino a sacarle el puesto a Roger Martínez. Roger Martínez no tiene que jugar más en Racing. Y para cerrar. Gabriel Rojas. Jugador que para mí siempre anda a su ritmo. O se lo ve flojo. O se lo ve en otra onda. No sé cómo explicar lo de Rojas. Porque he tenido que saber que Rojas por el ninja de Racing no es tan querido. Para mi punto de vista. Muy buena victoria del equipo de Gustavito Costas. Que está pensando más que nunca en el 23 de noviembre. En la final de Copa Sudamericana. Contra el Cruzeiro. Que se está metiendo a la próxima Copa Libertadores de América. Y que si gana la Copa Sudamericana. Clasifica automáticamente y libera un cupo en la tabla anual. Así que me gustaría leerlos en los comentarios. Para ver si coincidimos en las opiniones. Querido público de Racing. Nos estaremos reencontrando en el próximo análisis gente. Qué partido. Qué embol en segundo tiempo. Bueno.